En seguimiento al eje turismo y cultura, riqueza veracruzana, y con el compromiso firme de apoyar, difundir y promocionar las actividades componentes del enorme quehacer artístico de la entidad veracruzana, el Instituto Veracruzano de la Cultura, a través de sus acciones en beneficio de las diversas expresiones culturales, cumplió con el Plan Veracruzano de Desarrollo. A continuación, se hace un informe de las actividades realizadas durante el periodo octubre-noviembre del año 2016, tomando en cuenta su impacto y relevancia. Se entregaron los apoyos de la convocatoria del proyecto Apoyo a la Creación y Desarrollo Artístico de Veracruz. Se recibieron 260 proyectos de los que fueron seleccionados 32. 10 de la categoría Estímulos a la Producción Cultural, 10 a la Difusión Cultural, 8 a la Educación y Preservación Cultural y 4 Estímulos Mención Especial del Jurado por un monto de 800 mil pesos. Se hizo entrega de la medalla Agustín Lara a la cantante Natalia Lafourcade. Para dar este agradecimiento al Instituto Veracruzano de la Cultura que me está entregando esta maravillosa y bonita medalla Agustín Lara, me siento muy honrada. Y al jazzista Víctor Ruiz Pasos Vitillo, quienes desde su carrera artística han contribuido a la memoria del músico-poeta, esto en el marco del Festival Agustín Lara 2016, el cual además contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica Daniela Naya, de la Escuela Municipal de Bellas Artes. El Programa de Apoyo a Empresas Culturales y Creativas de Veracruz efectuó el Taller de Diseño de Imagen Empresarial para la Cultura y las Artes por Salvador Cárdenas, en la Pinacoteca Diego Rivera. Del mismo modo, se profesionalizó al personal de museografía y custodia del IVEC, a través del Taller de Seguridad de Exposiciones y Atención a Público impartido por Lucio Lara, en el recinto sede del IVEC en Veracruz y en el Jardín de las Esculturas de Jalapa. En alianza con la Fundación para el Desarrollo Sostenible AC, FUNDES, se realizaron talleres de capacitación y se otorgaron 150 paquetes de desarrollo de capacidades empresariales a través de Tecnologías de la Información y Comunicación, otorgados por FUNDES. Del 27 al 30 de octubre, en el municipio de Tlacotalpan, se realizó la caravana Los Libros a la Calle, con exposición y venta de libros, así como talleres, conferencias, presentaciones artísticas, juegos y lecturas dramatizadas. El 8 de octubre, el licenciado Rodolfo Mendoza Rosendo, en compañía de otras autoridades, inauguraron la Casa de la Cultura Profesor Luis Melgarejo Hernández, en el municipio de Atsalan. Como parte de la producción editorial del IVEC, se presentaron los libros de El Agua y la Tierra, de Guadalupe Vargas Montero, Rayadura, de Antonio Riestra, El Contrabajista, de Víctor Ruiz Pasos Vitillo, El Equívoco de Don Carlos, de Enrique Parada, Anima Mundi, de Efraín Bartolomé, Jalapa, Reducto de la Revolución Muralista Mexicana, de Melchor Peredo, Arqueopoéticas, Tres Cantos Primitivos Sudamericanos, de Fernando Corona, y el número 8 de la revista Niño. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016, se presentó el texto Héctor Javier, el trazo de La Línea y los Silencios, de Davi Javier y Angélica Adilleira, coedición del IVEC y Universidad Veracruzana. La unidad de género continuó el ciclo de cine con perspectiva de género, realizado en los municipios de Córdoba, Orizaba y Veracruz. Con la presentación del documental, nos pintamos solas, y en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, efectuó los talleres Cuerpos que Somos y Liderazgo de Roles, ambos dirigidos al personal del IVEC. A través de la Subdirección de Artes y Patrimonio y con apoyo de la Secretaría de Cultura, se concluyó la rehabilitación de las salas Dagoberto Guillaumín y Emilio Carvallido del Teatro del Estado General Ignacio de la Llave, así como de la Fototeca de Veracruz, Juan Malpica Mimendi, por un monto total de 5 millones de pesos. De igual forma, se efectuó la premiación de la Tercera Bienal de Arte Veracruz, que registró la participación de más de 380 obras de artistas del Estado. El jurado determinó como ganadores en la categoría Jóvenes Creadores a Rodolfo Salmerón por su obra Aprehensión y Juan Antonio Hernández Rosas por la serie fotográfica Paisajes, integrada por tres obras. En la categoría Artistas con trayectoria, se premió a Edgar Cano por su obra La Dama y el Carnicero, y Atenea Castillo por su obra Historiata de Terror que no espanta. En los recintos culturales destacan las siguientes actividades. En el Ágora de la Ciudad, las exposiciones Ni Bonitos Ni Feos, de Blanca Estela Hernández, Nocturna, de Mari Peguero, y Mosaico, Exposición Colectiva de Artistas Veracruzanos. En el Jardín de las Esculturas se inauguraron las exposiciones Viajes y Lente, de Gladys Villegas, Armonía, de Nicolás Ramírez, y Exposición, Pintura, Escritura e Instalación, de Anne Riocada. En el marco de su 18 aniversario, se realizó el cuarto festival Soñar con Árboles, y el Seminario Integral Estrategias de Promoción para el Desarrollo Cultural Local. En el Teatro del Estado, se efectuó el Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea, y como parte de los proyectos de alcance nacional con apoyo de la Secretaría de Cultura, se realizó el proyecto Niños, Manos a la Ópera, con la obra infantil Caperucita Roja en un acto, así como la proyección de obras del National Theatre League de Londres y el Festival de Stratford, uno de los más importantes de Canadá, reconocido a nivel mundial por sus producciones de obras de William Shakespeare. En la Casa de la Cultura de Coatepec, se llevó a cabo la charla Retos y Acciones para un Futuro Posible, impartida por Marco Darío García Franco, y la exposición Estampa y Paisaje, de Carlos Garibay. La Pinacoteca Diego Rivera efectuó la charla Mis Vivencias con Rocío Sagaón, por Melchor Peredo, y se efectuaron las mesas de diálogo Rocío Sagaón, una artista polifacética, evocaciones y reflexiones, con la participación de Gladiola Orozco, Antonio Prieto, Gloria Godínez, Yael Binader, Gustavo Pérez, Ester Hernández Palacios, Guadalupe Barrientos y Rodolfo Mendoza Rosendo. Y para finalizar este año, se inauguró la exposición gráfica de José Clemente Orozco. En Casa Museo Agustín Lara, se llevó a cabo el homenaje a María Greber, con Cecilio Juárez y Eber Gutiérrez, y la colocación de ofrenda floral por el 119 aniversario del natalicio de Agustín Lara, realizada por personal del IDEC, laristas y admiradores del Flaco de Oro. En el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Arguelles, se ofrecieron las charlas Tres de Veracruz, con la participación de Yesenia García, Galaxia Guerrero y Pablo Rebollar, así como personaje, cultura y periodismo, con la participación de Jorge González y Marcela Prado. También se apoyó la organización del Taller de Lenguaje Musical, Expresión Corporal y Lenguaje Vocal, del coro Voces Talento de Veracruz. En este periodo, el Centro Cultural Atarazanas inauguró las exposiciones Una Caja de Oscuro, Fotografía Estenopeica de Silvia González de León, y El Espíritu de las Formas, Carteles, Ilustraciones y Diseño Editorial de Julio Torres Lara. En la Fototeca de Veracruz Juan Malpica Mimendi, se efectuaron las exposiciones Imágenes Emblemáticas de la Fototeca de Veracruz, de La Cervo, Marchante, de Enrique Ledesma, Ilusiones de Ruidas, de César Feria y Eres un Fantasma, de Manuel Hernández Márquez. En el Centro Cultural Casa Principal, se efectuó la muestra CUEC 2016, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y las exposiciones Mi Rojo es su Rojo, de Maite Rodríguez, Apilables, de Gabriela Sousa, Escaparate, de Lourdes Aspiri, y Ensayo sobre el Prejuicio, de Iván Piñón Santiago. En el recinto C de Exconvento Betlemita, se efectuó el Festival de Arquitectura organizado conjuntamente con el Basement Instituto de Arquitectura, Centro INA Veracruz, y el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Además de las exposiciones Veracruz, Grandeza y Volcán, Fotografía de Horacio Fadanelli y Estucos, obra de Demián Flores, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Artes Visuales de Limba. El Teatro de la Reforma inauguró la exposición Influencia de Raúl Guerrero en la Plástica Veracruzana, con la participación de 16 expositores. El Festival Forum Danzones en el Puerto, con la presencia de más de 130 grupos de baile de Danzón, de 25 estados, y el Noveno Encuentro de Danza Contemporánea en Veracruz. En el marco del 17 aniversario del Museo de Arte del Estado de Veracruz, se realizaron los conciertos Agustín Lara, Beso Travieso, Amargo y Dulzón, a cargo de la Orquesta de Cámara de la SEP. Concierto In Memoriam, al doctor Adolfo Merelo Anaya, bajo la dirección de Eduardo Sánchez Carrasco, y la participación especial del Grupo Nostalgias. En el Centro Cultural Teodoro Cano se presentaron las obras de teatro Bérsame Mucho, puesta en escena por el colectivo Amaneceres, Catrina Profundis en el Día de Muertos, monólogo de Osvaldo Cortés, y la Lotería de la Vida y de la Muerte, con la participación de Jorge y Pablo Escamilla de la compañía Mitos de Teatro. En la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa se inauguró la Tercera Bienal de Arte de Veracruz, conformada por las 45 obras seleccionadas y las cuatro obras ganadoras en esta edición. La Subdirección de Desarrollo Cultural Regional, a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, y con apoyo de la Dirección General de Culturas Populares, para la emisión de la convocatoria 2016, alcanzó una bolsa de más de 4.4 millones de pesos, en beneficio de 108 proyectos orientados al fortalecimiento de procesos comunitarios y al desarrollo de la cultura popular de nuestro estado. Asimismo, se llevó a cabo la Muestra Estatal de Teatro Indígena, realizada en la Sala Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado. En esta, participaron 56 artistas de los municipios de Cosquiwi, Cuellapan de Ocampo, Mecayapan, Platón Sánchez y Zongolica, pertenecientes a los grupos étnicos TENEC, Totonaca, Náhuatl del Centro, Náhuatl del Sur y Popoluca. Como parte del proyecto Capacitación en Creación Artística Comunitaria en Casas de la Cultura de Veracruz, se concluyeron los proyectos en las Casas de Amatlán de los Reyes, Guayacocotla, Las Choapas, Nopaltepec, Playa Vicente, Saltabarranca y Jico. De igual forma, se dieron a conocer los resultados del estudio denominado Casas de la Cultura, Estructuras y Estrategias para el Desarrollo Cultural Municipal, a través de dos charlas en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y en la Casa de la Cultura de Coatepec. Se cerró la convocatoria de estímulos a proyectos culturales de la región del Sotavento, con un total de 94 proyectos de los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, para los que se entregaron recursos por $850,000. De las acciones del Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Sur, se efectuó un magno concierto en el Teatro de la Reforma, con la participación de la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán, Fernando Guarneros y el Ensamble de Alientos de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz. Y como parte del proyecto Apoyo a la Difusión de la Cultura Popular y Artística de Veracruz, se presentó el Repositorio Digital de Son Veracruzano de Raíz Cubana. La Subdirección de Educación e Investigación Artística a través de la Oficina de Fomento a la Lectura realizó los módulos 7 y 8 para mediadores de salas de lectura en la ciudad de Jalapa. Dichos módulos permitieron que egresara la segunda generación de veracruzanos con el Diplomado de Profesionalización en Mediación de la Lectura. Como parte del proyecto Programa de Conciertos Didácticos de la Escuela Libre de Música del IVEC, se realizaron seis recitales y dos conciertos didácticos con la participación del coro infantil Tzit Tzitlín, la Orquesta Infantil y el Ensamble de Violín y Guitarra. El Centro de Información, Investigación y Documentación realizó el tercer coloquio Regiones Culturales de Veracruz en Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Jalapa, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la diversidad cultural en el Estado. En dicho evento, se contó con la participación de especialistas en el arte y la cultura veracruzana provenientes de centros de trabajo como el INAH, la UB, Casas de Cultura de distintos municipios, el IVEC, entre otros. En el Centro para el Desarrollo Artístico Integral se efectuaron las exposiciones, visitando a nuestro Estado y punto por punto, realizadas por los alumnos del CEDAI. De las actividades de cierre del Proyecto de Alcance Nacional Red de Polos Audiovisuales, en el mes de octubre y noviembre se presentaron las cinco producciones audiovisuales realizadas durante el desarrollo de dicho proyecto, mismas que se almacenaron para reproducción en plataformas de Internet, YouTube y Vimeo. De esta manera, de 2011 a 2016, el IVEC continuó con la tarea de promover y difundir la actividad cultural en el Estado. En este periodo se realizaron más de 20.000 actividades en beneficio de 5.2 millones de personas, de las cuales podemos mencionar proyectos de equipamiento con la finalidad de fortalecer las actividades de difusión cultural y artística, mediante un programa integral de dotación de equipamiento técnico a las casas de la cultura y de instrumentos a procesos de capacitación en música tradicional, con una inversión de más de 4 millones de pesos distribuidos en 117 municipios. Se logró reactivar las casas de cultura con un registro actual de 125 casas en funcionamiento y documentadas. Se efectuaron 893 acciones de preservación y divulgación del patrimonio cultural veracruzano como conservación, restauración, registro de obras artísticas, elaboración de catálogos de obras e investigaciones sobre la cultura y del patrimonio cultural del Estado. En lo que respecta a las acciones de infraestructura, se invirtieron más de 34.5 millones de pesos para la rehabilitación y remodelación de los siguientes recintos. En Boca del Río, Casa Museo Agustín Lara. En Coscomatepec, Auditorio y Casa de la Cultura. Coatepec, Casa de la Cultura y Museo Vivo del Papel. En Huatusco, Casa de la Cultura. Papantla, Museo Todorocano. En Veracruz, el Centro Veracruzano de las Artes. Centro Cultural Atarazanas. Exconvento Betlemita. Y Fototeca de Veracruz, Juan Malpica Mimendi. En Tuxpan, Museo de la Amistad México-Cuba. Y Casa de la Cultura. En Jalapa, Galería de Arte Contemporáneo. Pinacoteca Diego Rivera. Y las Salas del Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. Los proyectos orientados a otorgar estímulos financieros tuvieron como objetivos fundamentales fortalecer e impulsar las manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y las comunidades de nuestra entidad, mediante el fomento de la participación ciudadana y con estricto apego a la libertad de creación. En este periodo se apoyó aproximadamente a 800 artistas, creadores en sus diversas disciplinas, así como promotores de la cultura popular e indígena, a través de los programas federales PECDA, PACMIC, PRODICI, ISMO, SOTAVENTO, HUASTECA, FORCAS, ALAS Y RAÍCES y de los proyectos Apoyo a Empresas Culturales y Creativas, Apoyo a la Creación y Desarrollo Artístico de Veracruz, la primera, segunda y tercera edición de la Bienal de Arte Veracruz y Programa de Formación de Público Infantil. De igual forma se apoyó la realización de más de 63 fiestas patronales con el fin de preservar las tradiciones en la población veracruzana. Se efectuaron actividades con el objeto de acercar y difundir las expresiones artísticas y culturales que se generan en nuestro estado, así como el de sensibilizar y ampliar las oportunidades para la creación de calidad y la promoción de las diferentes disciplinas. En este periodo se realizaron 1,375 actividades de capacitación y formación como talleres, cursos, diplomados, aproximadamente 850 eventos artísticos y culturales, entre los que se encuentran coloquios, foros y encuentros. 1,239 ciclos de cine, más de 800 exposiciones, 88 festivales, 2,318 presentaciones de artes escénicas como recitales, conciertos y obras de teatro, así como 1,269 visitas guiadas. Con la final de promover y fomentar el gusto por la lectura en la población veracruzana, se desarrollaron 716 actividades a través de las salas de lectura y los paralibros, y con el propósito de mejorar la circulación de los libros en nuestro estado, se desarrollaron los programas Circuito Estatal del Libro, México Lee y la caravana Los Libros a la Calle. Como parte de la producción editorial del IVEC, se publicaron más de 120 libros, se realizaron 398 presentaciones editoriales y se donaron aproximadamente 50 mil libros. Con un presupuesto global de más de 17.8 millones de pesos, se realizaron 22 ferias de libro en ciudades como Guatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. Alrededor de 330 mil personas se vieron beneficiadas durante estos eventos con talleres, presentaciones editoriales y espectáculos artísticos. A través de estas acciones, el Instituto Veracruzano de la Cultura continúa beneficiando a los veracruzanos y refrenda su compromiso con la comunidad artística y el quehacer cultural de la entidad. El Instituto Veracruzano de la Cultura